¡Qué onda, Masters! ¿Cómo están? Espero que estén brutalmente bien. Estamos a primero de enero del 2020, del 2020, ¿no? Y qué mejor que comenzar el año con un review de una preciosa figura, de una figura tan brutal de Star Wars, ¿no? En esta vez estaremos a reseñar la figura del emperador, del Sith más poderoso de toda la galaxia. Vean nada más, qué preciosa figura, vean nada más. ¡Qué porte, Masters! Este es un figurón, ¿no? O sea, la verdad, me da mucho gusto que haya caído aquí a la colección a un precio bastante accesible. Y pues bueno, de esta figura vamos a hablar el día de hoy. Vamos a reseñártela y a mostrártela. ¿Por qué? Porque da para hablar mucho. Empecemos por su rostro. Vean el nivel de detalle del rostro de Darth Sidious, ¿no? Vean esas arrugas tan prolongadas. El esculpido del rostro está bastante genial. O sea, parece una Hot Toys esta güea, ¿no? La verdad, no es una Hot Toys, una figura Hasbro del 98. No sé si sea de la colección Forward of the Force, o sea, la del episodio 1, ¿no? De la amenaza fantasma. Pero la verdad, está bien, bien genial, ¿no? Los detalles, pues aquí de la ropa de tela, pues son otra onda, ¿no? O sea, me encanta esto, ¿no? La ropa de tela es maravilloso. Y vean nada más aquí... A ver, vamos a tratar de enfocar un poco. Vean aquí el detalle de la mano. O sea, es increíble. Lo que me gusta es que la mano es como de gomito. O sea, no es de un plástico duro, sino que es así como... ¿Cómo decirlo? Es un plástico bastante endeble, ¿no? O sea, muy, muy aguadito. O sea, está bien genial. Pero el detalle es increíble. Así luce por la parte de atrás. O sea, está... Está súper, súper brutal esta pieza. Me gusta que la ropa se alarga. O sea, se alarga, vean. Y ahí trae sus botas también. O sea, es otro pedo. Antes, Hasbro, las figuras de 12 pulgadas, las hacía de esta manera, ¿no? Yo digo que es así como tipo Barbie, ¿no? Es como tipo Barbie. ¿Por qué? Porque pues trae más o menos la complexión de un Ken, ¿no? Pero, o sea, no manches, está increíble, ¿no? La ropa de tela, eso otro pedo. El rostro, el rostro a mí me fascina. Vean también, o sea, hay detalle también ahí adentro. O sea, no solo es la cara. Uy, 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 uy. Se está aguadando un poco, ¿no? Está bastante genial. Está bastante... ¡Párate! Ay, se nos cayó, vean. Ahora lo tenemos en esta pose así como lanzando los rayos de la fuerza así. O sea, está bien genial, ¿no? Este Palpatine. Que pues bueno, este Tarsidius, ¿no? Que, o sea, vean. El detalle aquí, ¿no? Que viene posturadito de este lado. Para que no se vaya así como de este lado, sino que se descosturó. Ahí lo vamos a posturar después. Pero, o sea, está increíble esta pieza. Me fascina, mi mamá. Es la primera de la colección que tengo de este tipo. Me voy a centrar, ya lo pensé bien. Voy a centrarme en coleccionar este tipo, estas figuras. ¿Por qué? Porque me encantan, me encantan, de verdad. Vean ese detalle. Se los juro que parece una Hot Toys, ¿no? Una figura de 12 malditas pulgadas Hasbro del 98 Palpatine. Que la verdad es un ser que te causa miedo, ¿no? Que te da escozor ver, ¿no? En las películas. Yo recuerdo que al ver en las películas me daba miedo ese misticismo, ¿no? Ese misterio de cómo era su cara. Si estaba quemado, si estaba deforme, ¿no? En las caricaturas. Palpatine o Darth Sidious fue, y es, uno de los personajes más malvados y siniestros. Que inclusive se podría decir que ahorita en la nueva franquicia, pues, le dieron un auge. A pesar de que no fue el que todos esperábamos, ¿no? Pero bueno, ¿qué se puede esperar de esta franquicia nueva de Star Wars que estaba muerta desde que inició? Tiene un buen final, pero bueno, ya está, ¿no? No vamos a hablar de eso, no vamos a hablar de cosas tristes. Vamos a ver las articulaciones de esta figura, ¿por qué? Porque está increíble. Pues bueno, en cuanto a las articulaciones que competen esta bellísima figura, véanla. Está preciosa, me encanta, es mi favorita. Bueno, en lo que competen, pues, movimiento de cabeza no tiene. Viene completamente pegada, pero vean. Vean nada más, está increíble. Dirían los españoles, estoy flipando, tío. ¡Fua, tío! Está genial, ¿no? Tiene articulaciones en los brazos de esta manera, así, ¿no? Puede abrir los compases de esta manera, así, ¿no? O sea, no hay mucho espacio para verlo, bueno, hasta ahí, exacto. Así de esta manera. También tiene articulaciones en los codos, así. Pues también tiene giro, pero... Ahí está, pueden ver. Pero obviamente, si esta capa o la túnica está costurada, obviamente no lo va a poder hacer, ¿no? Cuando se costure, pues ya no va a poder hacer eso. También tiene articulaciones aquí en las muñecas, vean. Uy, el flash está muy duro. Creo que debo conseguir luz, ¿no? Aparte, porque este flash, la neta, la cara. Tiene articulaciones aquí en las muñecas, bastante bien. Y también de este otro lado está bastante, bastante genial. ¡Rayos de fuerza! ¡Soy todos los id! Y tú también. También tiene movimiento de cintura. No, no tiene movimiento de cintura. Tiene movimiento de rodillas, así. Vamos a levantarle, vamos a verle el calzón, ¿no? Vamos a levantarle aquí esto, para que lo vean. Cómo viene hasta acá uniformadito. Y pues así es como les digo que tiene el cuerpo así como de un gen, ¿no? Porque no está tan mamado como las piernas del Max Steel, ¿no? Pero bueno, tiene este movimiento, perdón, esta articulación de este lado así. Este otro también. Puede hacer sus piernas para atrás. Y puede hacer patadas también hacia adelante. Y abrir los compases de esta manera. Creo que tengo que cambiarme de lugar, porque está muy angosto esto. Así no, como para hacer aerobics. Aquí el emperador está bastante, bastante joven. Tiene mejor movilidad que nosotros. Vamos a enfocarle ahí al rostro, ¿por qué? No se vaya a enojar. Vamos a enfocar. Y bueno, enfoca esto. Enfoca, 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 enfoca. Ah, excelente. Bueno, ahora vamos a checar aquí, ¿no? Este lado vamos a enfocar. Bueno, aquí podemos ver, ¿no? Que hice lo que les contaba. Lucasfilm, LTD. No, las guitarras, LTD. En 1998, Dist.B. Hasbro, ¿no? Distribución Hasbro, hecho en China. O sea, vean nada más. Las botas son como de gomita. Están bastante brutales. No había manera de mostrar esto sin que agarrarlo así como puerco, ¿no? Al pobre Palpatine se va a enojar el tío. Bueno, ya está, vean. Vean, vean. Está increíble esta pieza, vean nada más. Está bien, bien brutal. La figura de Palpatine está bien genial, está bien brutal. Y pues con esta vista, esta increíble figura de Darth Sidious, el Sith más poderoso de toda la galaxia, de toda la historia. El que nos ha puesto a temblar alrededor de estas nueve películas, de la serie de Clone Wars y de todo, todo, todo lo que tiene que ver Star Wars, ¿no? Pues la neta, está bien genial, me encanta. Qué bueno que la conseguí baratísima, 200 baros. Ojo, eso no quiere decir que a ti tú la puedas encontrar por ese precio. Le falta su bastón, ¿no? Porque trae su bastón, pero yo la conseguí así nada más. No importa, vale la pena. En lo personal, me encanta esta figura, se acaba de convertir en mi favorita automáticamente, acaba de pisotear a todos. Y pues bueno, Masters, díganme qué les parece esta increíble figura de el emperador Darth Sidious. ¿Qué les parece la nueva película de Star Wars 9? Y pues bueno, un saludo. Pásensela, chido. Que este año 2020 sea maravilloso para cada uno de nosotros. Todos aquellos que tengan canales, una lluvia de suscriptores. Bendiciones para ustedes y sus familias. ¡Atágana! Hasta la próxima. Nos vemos, bandita. Soy todos. ¡Los sí!